Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. Durante el pasado fin de semana, el equipo de regatas Óptimi del Clonótico Trocadero se trasladó a las instalaciones del Complejo Deportivo Elcano para disputar el tercer campeonato provincial. Con la celebración de cinco pruebas para los regatistas de todas las clases, se cerró en la Saguagaditana la tercera regata clasificatoria de cara a las regatas de karate andaluz que se celebrarán a final de año y lo hizo con una buena actuación por parte del equipo puertoraleño, donde destacó el primer y segundo puesto femenino sub-16 de Lucía Alfaro y Fiona Wolf-Ubner, respectivamente. Con la consecución de la tercera regata de la temporada, el equipo volverá el próximo fin de semana a los entrenamientos para seguir preparándose de cara a la siguiente regata, el campeonato de Andalucía por equipos de club que se disputará en la Federación Andaluza de Vela el 28 y 29 de mayo.